Hola amigos, este es JaxRemy y en este video pues un poquito de lo que he jugado en Minecraft 0.12 Y como verán pues aquí estamos con estas cajas de cultivo, digámoslo así Las estoy replantando porque pues si recuerdan en el otro video Pues estábamos viendo que las capas de nieve cuando se hace una nevada y todo eso Pues destruyen algunos de los cultivos, así que pues bueno las estoy regenerando Creo que los aldeanos ya las dejaron aquí abandonadas Y hay un bug que realmente está molestando a mucha gente En este caso es cuando pones algo y fíjense utiliza el ítem que seleccionas aquí en el menú Ahorita voy a seleccionar la antorcha Y como verán pues ya puse una antorcha ahí en el suelo Yo no quería poner esa antorcha por supuesto Y pues esto nos puede matar, alguien ya dijo que se murió Porque traía un balde de lava, una cubeta de lava Y la puso, entonces pues me imagino que se quemó Este si es un bug muy desagradable porque te hace utilizar la herramienta que vas a seleccionar Sin apuntarla bien, digámoslo así Y pues bueno, ese es algo de lo que hemos estado experimentando ahorita en la build 3 Y vamos a regresar a nuestra espada Ahorita que ya terminamos de plantar todas las zanahorias Vamos ahora a... Les voy a mostrar algo de lo que he hecho Ahorita he estado haciendo una mina Y bueno, este lugar queda perfecto Así como para hacer una construcción No sé, un palacio o algo así Miren, aquí quedaría perfecto Pero bueno, les voy a mostrar ahorita lo que he minado He estado sacando piedras y todo eso Aquí hice una pequeña cámara Así como para hacerlo un poquito más adornado, más agradable Y por supuesto, de este lado está todo lo que he sacado Obviamente después les voy a estar poniendo escaleras en esta parte Especialmente porque pues ahorita ya necesitamos estar consumiendo comida para no morirnos Y si estamos brincando y si estamos corriendo Pues vamos a gastar mucha más comida Y bueno, aquí ya me quedé sin picos Entonces, pues hasta aquí le dejé Entonces necesito construir un pico más Y seguir trabajando aquí Voy a hacer lo mismo que en el otro mundo En el que estaba probando la 0.11 Voy a hacer una mina para los diamantes Entonces tenemos que irnos hasta la capa más o menos de la 10 a la 15 Es donde están los diamantes Y ya entonces ahí empezar a minar para encontrar todos los recursos Ok, pues bueno, aquí ya se hizo de noche así que hay que tener cuidado Por allá se ve una araña Vamos a ver, vamos a irnos por acá ¿Dónde está la araña? Y bueno, aquí vienen unos cuantos zombies Es de los zombies Creo que ya son un poquito más rápidos No sé bien, pero sí sé A ver, ahora ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está la araña? No la veo por aquí Ups, aquí viene un zombie Ya me andaba tomando por sorpresa Este, bueno, les decía de los zombies Este, son mucho más rápidos Y ya no encontré la araña Este, los zombies también ya empezaron a romper las puertas Hace un momento, pues No sé si se haya escuchado Si se puede escuchar Pero estaban así como que golpeando una puerta Entonces tengo que ver aquí más o menos si están los zombies Y, este, pues matarlos Porque ahorita también andan persiguiendo mucho a los aldeanos Bueno, algo que también podemos hacer para ayudar a los zombies es dormirnos Pero, pues, ahorita hay monstruos cerca Así que no nos van a dejar dormir Primero tenemos que matar a todos los zombies Esta también es una buena opción para proteger Ups Un zombie Un zombie O un aldeano zombie Este era creo que el bibliotecario o algo así Este, y bueno Pues ya ven, ahorita los están convirtiendo Les digo Si nos dormimos Pues es probable que Podemos ayudar a los aldeanos Porque se pasa rápido la noche Y bueno, aquí andan las arañas Las arañas ya también tienen El sonido de cuando están moviendo sus patitas Entonces Pues ya se oye Bastante, bastante bien Y miren, aquí nos hace falta Un tronco del Del, ¿cómo se llama? De la herrería Algo bueno es que ya nos está quemando Vamos a probar otra vez Ándale, ahí está Ya podemos dormir Ya nos está quemando la herrería Esa es una muy buena noticia Porque pues bueno Si era bastante molesto Que se estuviera prendiendo fuego A cada rato Vamos a salir Pues déjame salir Ok Ya estamos aquí Y ya está confirmado Les puedo decir Que los aldeanos Si cosechan los cultivos Y bueno Entonces Este Pues de repente es un problema Porque si te Están quitando Todos estos cultivos Que ya están maduros Pues vas a pasar hambre Aunque esté cerca de una villa Pero bueno Miren aquí tenemos Este Una zanahoria Vamos a ver Y de repente se acercan Algunos de los aldeanos O bueno Si es que todavía hay aldeanos Porque ya este Con tanto ataque de zombie Pues Debería de poner un golem aquí Ya hay golems Por supuesto Y funcionan bastante bien Vamos a reparar aquí Vamos a aprovechar Que tenemos madera aquí Entonces Ups Miren Este es el bug Que Dios Yo les estaba diciendo Ahorita seleccioné nada más El Balde de agua Para cambiarlo Pero pues Este Utilice el Balde de agua Sin quererlo Si hubiese sido lava Entonces pues Les estaría Contando nada Bueno Les estaría contando Mi muerte Este Aquí tengo Pues el cofre Ahí lo dejé Puse también la mesa De crafteo Aquí pues afuera Tenemos Las Los hornos Entonces Esto sería como que Una Una buena opción Para estar viviendo O estar Trabajando Convirtiendo Todas las cosas Ahorita Vamos a dejar Algunas cosas aquí Este Necesitamos El hierro Aquí ya había puesto A derretirse En unas cuantas Barras Y Claro Vamos a Craftear unos picos Porque ya nos hace falta Este Ok También El En la mesa de crafteo Pues Tienen un bug Los picos En este caso Los picos Y las Este Y los Asadones Entonces Pues Cuando ustedes Quieren Craftear La receta Pues sale mal O sea El Los palitos Están mal Acomodados Aunque claro Este no Afecta En nada Pues la fabricación De la herramienta Y todo eso Como sea Pues Este Vamos a Craftear De una vez El cortador De piedra Quiero Tratar De conseguir Diamantes Lo más pronto Posible Conseguir Obsidiana También Y Conseguir Pues la mesa De encantamientos Esto sería Un poco difícil Pero Pues bueno Hay que tratar De hacerlo Y tratar De no morir Para no perder Toda nuestra experiencia También Claro Eso es Obvio Aquí ya Ups Parece que se desapareció Mi escendedor Esperamos que no No Aquí está Perfecto Ok A veces Bueno Yo he estado jugando Terraria mucho Últimamente Y a veces Como que extraño Ese botoncito Que tiene en Terraria Para dejar Todos los ítems Que traigas En el inventario En un cofre O sea En Terraria Nada más presionas Un botón Y todas Las cosas que traigas Ahí en tu inventario Se van directo Al cofre Y bueno Este Pues parece que No hay ningún Ningún aldeano Por aquí Que venga a cosechar Quizás los granjeros Ya se Convirtieron en zombies No sé Pero hasta aquí El video No lo quiero hacer Muy largo Bueno Antes de terminar El video Quiero mostrarles Algo Que los desarrolladores Recomiendan mucho Y que está Precisamente Aquí en la En la cabecera De la comunidad Ahí donde vienen Todas las recomendaciones Y demás Aquí también viene El link Para convertirnos En testers De El juego Todo eso Y pues viene Un link También importante Que nos explica Cómo hacer Un respaldo De todos Nuestros mundos Nosotros ya Si tenemos Un buen tiempo En minecraft Jugando Pues tenemos Muchos mundos Entonces los podemos Respaldar Para no perder Algunas de las cosas Que ya tengamos En caso de abrirlos Cuando estemos Utilizando una versión En fase beta Cualquiera De las builds Esto es algo serio Cualquiera de las builds Puede destruir Este Ya sea el personaje Ya sea Nuestros Nuestras El contenido De nuestro cofre O lo que sea De nuestro mundo Incluso el mundo Entero Lo puede destruir Y bueno Esto Este Pues lo podemos hacer El respaldo Me refiero Desde la PC O desde cualquier dispositivo Que tenga un explorador De archivos Entonces Tienen esas dos opciones Yo lo voy a hacer Directamente Desde mi dispositivo Este Aquí nos recomiendan También un explorador De archivos Por si no conocen Alguno Yo tengo este Que pues Me resulta bastante O me ha resultado Bastante bueno Y bueno Este es el Es File Explorer E S O I S Y bueno Vamos a proceder Entonces tenemos Aquí la tarjeta SD Vámonos a la tarjeta Juegos O Games Vamos a la A la carpeta Com.mojang Y aquí tenemos Otra carpeta Que es este Minecraft Worlds Aquí tenemos Todos los Todos los Mundos Que hemos creado Y entonces Nada más tienes Que seleccionarlos Copiarlos Y pegarlos En otra Este En otra carpeta En alguna otra dirección Para hacer el respaldo Yo ya Lo tenía hecho Por eso se vieron Muchas carpetas Ahí Pero pues bueno Esa es la recomendación De hoy Y de los desarrolladores Por supuesto Gracias por ver este video Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!